Música Como sociedad salvadoreña necesitamos un cambio de cultura ambiental. Hoy en día el reciclaje debería de ser un hábito adoptado por cada uno de los salvadoreños. Como respuesta a esta necesidad de nuestro país, Fundemás con el apoyo de Fundación Gloria Crit ha promovido la cultura ambiental y economía circular a través del proyecto Limpiemos el Salvador. Iniciativa galardonada con el premio Ayudando a quienes ayudan en el año 2018. En este trayecto se contó con el apoyo de nuestros aliados Scotiabank, Termoencojibles, Carvajal Empaques, el Ministerio de Educación del Salvador, Parque Industrial Verde, Diario El Mundo, Fundación Callejas, Green World Corporation. Se sumó al reto de desarrollar la ruta del educador medioambiental con formación en centros educativos, la generación de modelos de negocios de economía circular y jornadas de rescate del ecosistema en dichos municipios. A lo largo de un año se lograron resultados invaluables para crear conciencia ambiental ante el rescate del medioambiente. Se realizó el primer concurso Ecoarte, en donde se motivaron iniciativas de reciclaje en 10 centros escolares para elaborar esculturas artísticas a partir de materiales reciclados, siendo premiadas en nuestra Semana de Sostenibilidad y Responsabilidad Social Empresarial para El Salvador 2019 y exhibidas en el Museo TIC Marín. Con el fin del pulsar un cambio de conducta sobre el manejo integral de los residuos sólidos, se ha empoderado a 5.401 jóvenes y 75 maestros en educación ambiental, en 107 centros escolares, con incidencia en 23 municipios de los departamentos de la Libertad, Sonzonate, San Salvador y Chalatenango. Se fortalecieron a representantes de 22 instituciones teniendo mayor representatividad y liderazgo ESEN, UJMD, Somos Tutual, Les Duits El Salvador, Fusalmo, Fundapil, UCA, AESAL, Asojoveco, Universidad Gerardo Barrios, School for the Future y Grasswind Internacional, quienes ahora son embajadores ambientales en sus comunidades. Se diseñó la primera plataforma de educación ambiental virtual de El Salvador, que permite llegar a todos los centros escolares del país. Se implementaron 20 modelos de economía circular en centros educativos, a partir de un sistema integral de gestión de residuos sólidos en beneficio de la comunidad educativa, fortaleciendo iniciativas de reciclaje como resultado de la concientización de los estudiantes. Confirmamos el compromiso de poder colaborar, de poder realizar las diferentes acciones, de poder ejecutar este proyecto. Ya estamos trabajando con un anteproyecto y estamos ya a punto de iniciar. Pues tengamos la oportunidad de enseñar a nuestros estudiantes, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, de que es importante que contribuyamos en las diversas campañas y como institución, pues estamos con toda la disponibilidad para ser más responsable con el tema de la gestión de manejo de los residuos. Es importante que ellos tengan concientización, no solo del reciclado, sino que del cuido del medio ambiente. Con el reciclado estamos culturizando a nuestra sociedad, a nuestros niños, y eso es importante, porque no solo es el de botar la basura, sino que es también de clasificarla. Sabemos que se puede sacar mucho provecho de ello. Como docentes comprometidos con nuestra sociedad, es importante también transmitir este conocimiento y llevarlo a las casas para que esto tenga un alcance mayor al que pudiésemos tener si no lo hacemos, sino que solo nos quedamos de brazos cruzados. La importancia del proyecto es para fomentar que El Salvador esté más limpio, los ríos, las calles, las ciudades. Esta capacitación que nos han dado nos ha ayudado mucho a nosotros para poder concientizar a los demás acerca de saber reutilizar, poder renovar, poder reconstruir nuestro medio ambiente. Como complejo educativo nos seguimos comprometiendo a practicar la cultura del reciclaje. Y gracias al proyecto Limpiemos El Salvador tendremos nuevas estaciones de separación y haremos buen uso de estas. Como estudiantes hemos aceptado el nuevo reto para motivar a nuestros padres, estudiantes y maestros para la correcta separación de los residuos en nuestro centro escolar.